A mí me toca atender los rodeos de puro registrado de la asociación que tiene en el litoral, que viene de un año climáticamente muy malo, realmente fue bastante crítico en muchos lados. Sin embargo, el número de inspecciones, el interés de los criadores se mantuvo y ahora se viene normalizando, por ahí con algún exceso incluso de agua, como pasa muchas veces, pero bueno, con un horizonte que genera ciertas expectativas en el sector. Así que en general encontramos a la raza bien presente, con un número que año a año se viene incrementando en un 10-15% de criadores nuevos. Contamos con un equipo en la zona también, a través de Ricardo Grigoli, que es nuestro promotor zonal, que está realmente teniendo una muy buena tarea de penetración en rodeos nuevos, en rodeos comerciales. Él es veterinario, incluso está haciendo algunos trabajos de reproducción, estamos relevando temas de fertilidad, temas de adaptación. Realmente el Jérefor en la Mesopotamia está funcionando muy bien. El renglón mesopotámico dentro de la asociación es uno de los más fuertes en este momento. Sin duda que el futuro, siempre el ganadero tiene la expectativa en las generaciones siguientes. Pero bueno, como ha venido el ambiente político-económico de los últimos años, realmente lo único que nos queda es esperanza de que se le saque el pie encima a la ganadería. Donde realmente la Jérefor tiene mucho para dar en mercados libres, ¿no? Porque, bueno, nos han empujado un poco al gran consumo interno, consumo interno. Y la verdad que el Jérefor tiene mucho para aportar en la competitividad de la carne para la exportación, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!